Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Hatties Corbaciclo. Hatties Corbaciclo nació en 1977 en Turquía. Era una niña tranquila y querida por sus padres, quienes buscaban proveerle mayor bienestar y oportunidades. Debido a esto, la familia se trasladó a Canadá en 1993, cuando Hatties era una adolescente. Su país de origen estuvo sometido a una guerra interna por el poder que duró alrededor de ocho años y produjo una ola migratoria significativa, de la cual fueron parte los Corbaciclo. Los familiares y amigos de la chica la describieron como una romántica empedernida, que siempre soñó con tener una familia grande y amorosa. Llegó a estar casada en dos oportunidades con hombres turcos presentados por sus padres y pertenecientes a su cultura, pero ambos matrimonios fracasaron. Hatties siempre estaba en contacto con su familia y era muy cercana a sus padres. Sin embargo, dedicaba la mayor parte de su tiempo a trabajar como operadora de carretillas elevadoras en dos fábricas de neumáticos. No era una mujer que perdiera el tiempo o esperara que un hombre le brindara seguridad económica. Su romanticismo no le impidió ser una persona independiente que se esforzaba por alcanzar sus metas. En 2008, justo para la fiesta de Navidad, Hatties conoció a Risa Cosa, de 29 años, a través de un amigo. La mujer sintió mucha afinidad con él, pese a ser un total desconocido. Quedó tan fascinada que aceptó viajar hasta Nueva York para encontrarse con él y celebrar el Año Nuevo. Sus familiares no estaban muy convencidos de que ese viaje fuera una buena idea, ya que el hombre era un completo extraño. Sin embargo, cuando Hatties regresó del viaje, contó con tanto entusiasmo su experiencia que no quedaba duda para nadie. La mujer estaba completamente enamorada. Cuando sus familiares le pidieron detalles del viaje, Hatties relató que su nuevo novio, Risa, era un refugiado turco que vivía en Long Island y trabajaba como soldador en la ciudad de Nueva York. Con mucha emoción, aseguró a sus parientes que ahora sí había encontrado el amor e iba a formar la familia de sus sueños. En los meses siguientes, Hatties hizo varios viajes a Nueva York para visitarlo. En cada uno de ellos, mantuvo el hábito de comunicarse a diario con sus padres y familiares. Risa, en vista de su estatus como refugiado, no podía salir del país que le estaba dando acogida y eso le impedía visitar a su novia en Canadá. Sin embargo, esto no fue un impedimento para compartir, ya que a Hatties le encantaba viajar para pasar tiempo con el hombre que amaba. En los momentos que compartían, hablaban de los planes a futuro. Ambos tenían la idea de casarse y Risa le prometió a Hatties que le compraría un boleto de avión a Turquía para conocer a sus padres y formalizar la relación. Solo había un impedimento, que no era insignificante. El hombre estaba casado, pero le juró que estaba en trámites de divorcio y que nada se interpondría en el camino de los dos hacia la felicidad plena. Confiando en su palabra, Hatties no se centró en las dificultades, sino en las posibilidades de su futuro juntos y se permitió seguir soñando una historia de amor eterno con Risa. Dispuesta a luchar por la vida ideal que imaginaba, la joven mujer decidió emprender otro viaje a la Gran Manzana. El 13 de junio de 2009, Hatties se dirigió a Nueva York. Aunque el viaje en automóvil era largo, a ella no le importó conducir desde la casa de su familia en Toronto para reunirse con Risa durante unos días. El día que salió por la puerta de la vivienda, estaba sumamente feliz y dijo que tenía planes de viajar a Turquía a visitar a la familia de su novio para formalizar el compromiso. Su familia la despidió con abrazos, sin sospechar que esa sería la última vez que la verían con vida. Siguiendo los planes que había organizado con su pareja, Hatties visitó el consulado turco en Manhattan, el 18 de junio, para finiquitar algunos arreglos relacionados con el viaje que tenía previsto a su país de origen y en el cual conocería a quienes ya consideraba su familia política. La diferencia entre este y otros viajes de ella a la Gran Manzana fue que, esta vez, no se comunicó a diario con su entorno familiar. Como parte de su plan de viaje, la mujer también adquirió un boleto de avión, cuya fecha de salida estaba pautada para el 21 de junio de 2009, con dirección a Turquía, su país natal. Pero, por alguna razón que se desconoce, nunca subió a ese avión, no abordó ningún otro vuelo y no se encontró ningún registro de su entrada legal en Turquía. Sin embargo, en el estacionamiento del aeropuerto JFK de Nueva York, quedó estacionado el vehículo de Hatties, un Toyota Corolla Marrón, del año 2007, con la matrícula de Ontario BBEP355. La fecha de entrada del automóvil al parqueadero fue el mismo 21 de junio. ¿Tenía realmente intención de subir al avión cuando llegó al aeropuerto? ¿Qué pasó en ese lapso entre el momento en el que se estacionó y el instante en el cual el vuelo partió desde la pista de aterrizaje sin Hatties? Esas preguntas quedaron sin respuesta. Mientras tanto, la familia de la mujer y sus amigos estaban extrañados de su actitud desapegada y la falta de contacto, pero atribuían la ausencia al estrés que suele generar un viaje, sobre todo si es al otro lado del mundo, para conocer a los suegros. Sin embargo, a medida que avanzó el mes de julio, los padres de Hatties estaban más inquietos, y en vista de que ella no se comunicaba, decidieron llamar a su novio en busca de una respuesta. Cuando Risa atendió el teléfono, sonaba sumamente tranquilo y confiado. Relató que Hatties se encontraba muy bien en Turquía junto a sus nuevos suegros y que estaba disfrutando mucho la experiencia. Los Corbaziglu pensaron que estaban siendo sobreprotectores y dejaron transcurrir un tiempo más, hasta que llegó la fecha de retorno del vuelo de Hatties y ella no llegó en el avión. A medida que pasaban los días, los padres de la mujer en Canadá se desesperaban por no saber de ella. De nuevo, se comunicaron con Risa, que esta vez no pareció tan tranquilo. Le dijo a los padres de su novia que cuando la buscó en el aeropuerto, Hatties estaba furiosa, terminó su relación con él y se marchó. Sin embargo, no pudo explicar el motivo de la supuesta ruptura. Esta fue la gota que derramó el vaso. Algo no estaba bien y los Corbaziglu tomaron la decisión de averiguarlo. La familia y los amigos cercanos de Hatties la reportaron como desaparecida el 13 de agosto ante las autoridades canadienses. Desesperado por hallar respuestas, el padre se dirigió hasta la Gran Manzana, donde repartió volantes de mano en mano y pegó otros carteles en sitios estratégicos y cientos de rincones de la ciudad. En todos ellos, se veía la cara de su hija, se reportaba su desaparición y se ofrecían los números de contacto para que les pudieran dar cualquier información de valor. También habló con la policía y realizó la denuncia por desaparición en territorio estadounidense. Durante la entrevista con los efectivos neoyorquinos, fue cuando empezaron a encajar las piezas del rompecabezas que la familia de Hatties desconocía. Risa estaba casado con una mujer llamada Quinson Angela Pérez, de 46 años, quien desde el 28 de julio de 2009, a las 18 horas, se encontraba desaparecida. Fueron sus compañeros de trabajo quienes denunciaron su desaparición cuando no se presentó a trabajar durante varios días. La mujer era parte del personal en el Chase Bank, ubicado en la avenida Wantag, donde trabajaba como banquera personal. El 30 de julio de 2009, antes de que las autoridades lo consideraran un sospechoso, Risa salió de Estados Unidos hacia su país natal, Turquía, con solo un boleto de ida. Al salir de esa forma, perdía su condición de aspirante al asilo o el estatus de refugiado, pues el requisito para solicitar este tipo de beneficios es que la propia vida esté en riesgo en la nación de origen, por lo cual no se puede volver a ella. Sin embargo, eso no le importó a Risa. Aparentemente, decidió no retornar. Aunque el principal sospechoso se encontraba al otro lado del mundo, la policía siguió investigando las desapariciones de las dos mujeres, que ocurrieron solo con dos semanas de diferencia entre sí. A través de una serie de conversaciones telefónicas con un oficial de policía de Toronto, de habla turca, que indagaba sobre las sospechosas desapariciones de las dos mujeres con las cuales tuvo un vínculo sentimental, Risa se hizo el desentendido. Afirmó que se había ido a Turquía para cumplir con el servicio militar obligatorio y dijo que su esposa podría haberse ido de vacaciones o que tal vez fue a visitar a su madre, que residía en Florida. Lo último que se le ocurrió fue indicar que a ella le gustaban los casinos y probablemente viajó para jugar en uno de ellos. Al ser interrogado acerca de la desaparición de su novia, el hombre dio varias versiones, todas contradictorias. Una vez dijo que Hattis regresó a Canadá y en otra ocasión indicó que visitó a sus padres en Turquía y también afirmó que fue a visitar a un amigo en Arabia Saudita. Las diferentes versiones que ofreció hicieron sospechar aún más a los oficiales, quienes consideraron que eran excusas falsas. Pero más adelante la situación empeoró. Risa no atendió más su teléfono y cuando la Interpol intentó comunicarse con sus familiares en Turquía, la familia de Risa dijo no saber nada sobre su paradero. Los efectivos que estaban a cargo del caso se sintieron completamente indignados. No tenían pistas, no podían localizar al sospechoso y no tenían pruebas para llevarlo ante la justicia. Las dos mujeres seguían desaparecidas y las esperanzas de los familiares iban disminuyendo día a día. Hasta que el 25 de noviembre de 2009, el caso dio un giro inesperado. El vehículo de Pérez, la esposa de Risa, fue encontrado abandonado en un estacionamiento del Aeropuerto Internacional JFK, casi cuatro meses después de que el sospechoso volara a Turquía. Aparentemente, el hombre lo utilizó para trasladarse a tomar el vuelo que lo libraría de ir a parar a una cárcel estadounidense. Esperanzados de hallar algún dato revelador, los investigadores hicieron experticias al auto, pero no hallaron nada. Los detectives intentaron reconstruir las últimas horas de las vidas de Hatties y de Pérez antes de desaparecer. Pero cada intento se tropezaba con un muro. Era como si se hubieran esfumado. A pesar de que estaban involucradas las policías de tres países, Canadá, Estados Unidos y Turquía, no era posible establecer el hilo conductor de los hechos. Por el contrario, las dudas sobre ambos casos se hicieron más grandes día a día y el afán de los oficiales por atar los cabos sueltos llevaba a un callejón sin salida. Por ejemplo, el rastreo de los movimientos bancarios, que suele arrojar pistas interesantes cuando se investiga un caso, solo dejó en evidencia que Hatties no utilizó sus tarjetas ni hizo compra alguna a partir de aquel 21 de junio, cuando su auto quedó aparcado en el aeropuerto. Algunos medios turcos que hablaron del caso dejaron entrever que la joven mujer fue vista en ese país, por lo que el padre de Hatties viajó en dos ocasiones a Turquía con la esperanza de que la joven hubiese entrado de manera ilegal y por eso no estuviera registrado su ingreso. Sin embargo, regresó con las manos vacías y con las mismas dudas acerca del paradero de su hija. Así transcurrió casi un año, y la investigación pareció caer en el letargo. Pero el 28 de mayo de 2010, un hallazgo sorpresivo desencadenó una serie de acontecimientos. La policía fue notificada sobre la presencia de un cuerpo de mujer dentro de una bolsa de plástico que fue encontrado por los trabajadores de la empresa Express Steel Supply en un lote de Westbury. Dicha compañía era el antiguo lugar de trabajo de Riza antes de huir a Turquía. Los análisis forenses determinaron que el cadáver era el de Pérez, y la autopsia posterior estableció que la causa de la muerte de la esposa de Riza fue un traumatismo cráneoencefálico. Todo eso hizo que la policía se preguntara si Hatties también pudo haber sido asesinada. Una hipótesis que se manejó fue que el hombre, quien tenía una esposa en una casa en Hicksville y una prometida en Toronto, pudo ser descubierto por una de ellas o por ambas. En ese punto, el desmoronamiento de la doble vida de Riza pudo ser lo que condujo a la tragedia impensable que siguió. Los vecinos describieron a la pareja constituida por Riza y Pérez como tranquila, pero resaltaron que, de los dos, ella era más amable. Mientras lo calificaron a él como un poco extraño y muy callado, señalaron que ella era sumamente agradable. Todos pensaban que estaban felizmente casados y nadie imaginó que él tuviera una doble vida, hasta que se enteraron de que la esposa fue asesinada y que la mujer que esperaba casarse con Riza estaba desaparecida. El lugar donde se encontró el auto de la víctima, el posterior hallazgo del cuerpo y las diferentes versiones que dio Riza acerca del paradero de su mujer, hicieron que fuese expuesto como el principal sospechoso del asesinato. Los investigadores del caso comenzaron a mover todo el engranaje policial más allá de las fronteras de Estados Unidos con el fin de hallar al hombre y detenerlo. Sin embargo, el sospechoso tenía otros planes. Al verse acorralado por los hechos y sintiendo que faltaba poco para que los agentes de Interpol fueran por él, el 30 de mayo de 2010, Riza se suicidó, saltando desde el noveno piso de un edificio de apartamentos en Siva, su ciudad natal turca. Antes de atentar contra su vida, el hombre escribió una nota en la cual afirmó que la culpa de su muerte se debió a problemas financieros y a los errores que cometió por amar a una mujer canadiense. En 2019, a 10 años de la desaparición de Hatties, la policía quiso refrescar la información sobre el caso. El detective de la policía de Toronto, Michael Kelly, de la unidad de personas desaparecidas, indicó que, mientras no se hubiera encontrado un cuerpo, el destino de Hatties no se podía saber con certeza. Por eso, hicieron un pedido público de información, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera aportar algún dato de relevancia para desenredar el hilo de la historia. La muerte del único sospechoso y conocedor del paradero del cuerpo de Hatties dejó sin paz a sus restos. Trece años después de su desaparición, la familia Corbaziglú aún tiene que lidiar con la pesadilla de no recibir el cierre que necesitan para la historia de una mujer amorosa que era la columna vertebral de su hogar y que estaba llena de sueños. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!